¿Sportacus es diabético? Lazy Town fue una serie infantil muy popular desde su lanzamiento hace ya... Ya se murió chicos, da madre... De mazo, el de We Are Number One 20 años. La fórmula de su éxito se debe a varios factores muy llamativos, como las canciones, los vestuarios, unos íteres perturbadores, pero sobre todo, Sportacus. Un superhéroe interpretado por el actor Magnus Scheveng, quien a sus casi 60 años tiene mejor condición física que tú y yo juntos. ¿Quién puede hacer eso, gente? ¿Quién puede pararse a dos manos? ¡Qué locura para que pueda hacer esto esta persona! Yo no, yo te deyo. Yo, el Sportautacus. Ese es el orden de su nombre. Ahora todo tiene sentido. Lo intenté, pero me caí del carro, al carro. Esto de que mi brazo ya deje de ser un fideo. Y tenga fuerza, chicos. No da visitas, eso sí. Que gente, si yo me pongo musculoso, eso no da visitas, por eso no lo hago. O sí lo hace. Ah, te caes de cara. A ver, muestra. ¿Cómo que sí da? Mejor vuélvete gordo. ¿Cómo puede ser que tengas el brazo flojo siendo furro? Ponte un short y úsalo de croma. Ah, que hago transmisión sin polo, dicen ahí mostrando. ¡Wow! Calambre, creo. No, mejor sigamos. Yo juntos. Su personaje, siendo el protagonista de la serie, promovió una vida sana, llena de ejercicio y buena alimentación. Y estaba impresionantemente mamadísimo, aunque en ese momento no lo notamos. Y como todo superhéroe, tenía una debilidad. Los dulces. No porque le gustaran, sino porque el momento en el que el azúcar entraba a su sistema, Sportacus colapsaba, básicamente haciendo del azúcar su propia kriptonita. Casi como si fuera alguien diabético. Esto trae a colación una teoría tanto extraña como popular. Pero tiene sentido, por algo los dulces los jodan fatal. Recuerden que antes de Yu era luchador, ¿no? Pregunta si hacer un cambio físico da visitas cuando recién pasó lo de Nicocado. Póngase las pilas, causate de Yu Baile. Pero yo no soy una bola como lo era antes. Diría que primero soy una bola y vengo a cambiar para que sea sorprendente, ¿me entienden? Vuelvete un palo. O sea, sorprendió lo de Nicocado porque fue de un extremo a otro. ¿Cómo que no? Y si Sportacus no llevaba una vida sana solo por iniciativa propia, tal vez se vio obligado a llevar este tipo de vida por su condición médica. Lo que explicaría su alimentación tan sana y por qué está tan obsesionado con promover el ejercicio. Evitando que los niños de Lazy Town desarrollen la misma enfermedad crónica que él tiene. Así que ponte cómodo, busca tus dulces sanos favoritos y prepárate para un video mucho más sano que de costumbre. O chingate una coca, que de algo no tenemos que morir. Y así... Luego de esta tremenda torre de chocolate que me va a comer... No, no. Tengo causita en mi refri. ...la promoción de cosas saludables, hoy vamos a darte una promoción muy saludable para tu billetera, con nuestros amigos de Honey Game. Toma 3 dólares gratis. ¿Quieres saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o... ...lo que quieras? Robux. ¿Y Roblox? Yo prometí que otro de Roblox. Algún día, ¿no? No, na, 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 na. La abejita, chicos. Ahora, no te eras millonario con Honey Game, pero... ¿Saludable esa güeha de estafas? Ja. No sé de qué tratará, no la puedo decir. Plot twist. Las frutas en la serie tenían de la verde y por eso lo tenían bien vicioso té de Yumoai. ¿Te imaginas que Lazy ya saca algo así? Es así de fácil. Ahora, de vuelta con el misterio misterioso del día de hoy. Para que todos estemos en la misma página, primero vamos a explicar de dónde proviene la teoría original. Y creo que uno de los posts que mejor lo explica de manera sencilla es uno realizado hace una década por el usuario TheZeroCrat, que dice lo siguiente. Creo que es fuerte que uses diabético. En el show, cuando come manzanas de azúcar, básicamente se desmaya y cae al piso, dejándolo inconsciente y en estado de shock. Esto podría deberse que tiene diabetes tipo 2. Además, realiza ejercicio y come saludable, y cuando no lo hace, entra en un estado de fatiga. Pero los diabéticos son así. No, obviamente es una exageración. Para que te dé diabetes debes comer mucho dulce, ¿no? Así te jodes, ¿verdad? O te sale de la nada. Es que yo soy muy dulcero, chicos. Me da miedo. Yo soy recontra dulcero. Debo cuidarme, supongo. Ay, no. Come frutas mejor. Plátano de dulce también, pero... Supongo que es saludable, ¿no? Y de gordos. Estas son algunas cosas que la gente con diabetes tiene que hacer para vivir bien. Y si lo piensas, cuando el resto del pueblo actúa de manera poco saludable, no se ven tan afectados como Sportacus cuando él hace las mismas cosas. Es una teoría bastante discutida en foros viejos de internet, y si le echamos un vistazo más de cerca a estas discusiones, veremos que el problema no es si tiene o no diabetes, sino más bien no se decide si se trata de diabetes tipo 1 o tipo 2. Bueno, hay que explicar esa debilidad, ¿no? Y no te preocupes, yo tampoco conocía la diferencia. La diabetes es una enfermedad crónica, que tiene muchas variantes, pero en general se caracteriza por la elevación de glucosa en la sangre. Una molécula que es una de las principales fuentes de energía en nuestro cuerpo, las cuales... Parecía canchito, qué rico. ...desadquirimos luego de la ingesta de alimentos. Una vez que la glucosa aumenta en nuestra sangre, el páncreas se encarga de liberar la insulina que viaja a través de la misma sangre, y le permite a nuestras células absorber la glucosa. Así es como el proceso de absorción de esta molécula funciona normalmente. Pero cuando tienes diabetes tipo 1, hay una alteración que impide la producción de la insulina. La diabetes tipo 1 es también conocida como diabetes juvenil, ya que se detecta principalmente en niños o hasta adolescentes. Básicamente, la persona diagnosticada no produce insulina porque las células beta del páncreas que se encargan de dicha tarea están destruidas debido a un fallo en el sistema autoinmune. Al no haber una secreción de la insulina, las células no pueden absorber la glucosa, lo que lleva a la elevación del... Pero ¿qué estamos aquí estudiando? Yo vine a ver teorías locas de serias. ¿No estudiar al colegio otra vez? ¡No! ...la misma glucosa en la sangre, provocando micción, irritabilidad, visión borrosa, polifagia o apetito extremo, y a largo plazo y sin tratamiento médico, puede provocar hasta daños colaterales, como daños renales. La manera más común de contrarrestar esta enfermedad es suministrando insulina a los pacientes mediante inyecciones diarias. Y aunque es mucho más común que personas jóvenes desarrollen este tipo de diabetes, los adultos pueden desarrollarla con una menor probabilidad. Entonces, ¿Sportacus es un paciente de diabetes tipo 1? Personalmente, pienso que no hay mucha evidencia para sustentar esta idea. Tal vez no sepamos mucho sobre la vida de ese güey, aunque ya hemos hablado de su verdadero origen anteriormente, en un video que deberías ir a ver cuando acabes este. El nombre real de... ¿Su teoría era Robbie Rotten, o sea, el villano, era Sportacus? ¿Que es Sportacus del futuro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué teorías que...? ...de su verdadero origen anteriormente. ¿Pero quién de acá vio Lazy Town? ...en un video que deberías ir a ver cuando acabes este. El nombre real de este héroe es Alex, quien solía vivir en Lazy Town cuando era un niño, uno muy distinto al resto, pues quedó impresionado con la personalidad y las habilidades físicas del anterior Sportacus, Sportacus 9, y fue uno de los pocos niños que no se dejó llevar por la influencia de Robbie Rotten. Cuando Sportacus 9 se fue de Lazy Town, le dejó el manto a Alex, quien decidió honrarlo y siguió sus pasos para convertirse en un digno sucesor y es el Sportacus que vemos a lo largo de la serie. Esta historia fue revelada en la vieja página web de la serie, y si bien es cierto que ya no existe, la comunidad de seguidores siguen tomando esta historia como parte del canon. En ese relato... ...tanto lor de Lazy Town, what the fuck? ...jamás se hace referencia a que Alex fuese un niño enfermo o que tuviera alguna clase de padecimiento, más allá de ser rechazado por Robbie y el resto de sus amigos por ser el único en inclinarse a una vida más saludable. Pero puede que Sportacus haya desarrollado esta enfermedad en su vida adulta. Si lo vemos desde este punto de vista, tampoco veo síntomas que nos sugieran su relación con este tipo específico de diabetes. En primer lugar, nunca se inyecta insulina, que es algo que debería hacer diariamente para poder rendir al máximo, sobre todo si tenemos en cuenta su actividad física demandante. Podemos asumir que tiene una buena visión dado su desempeño sin ninguna clase de anteojos y no parece tener apetito extremo. Tal vez haya logrado controlar sus síntomas, pero... ¡Mierda! ¿Cómo? Ese frey... Yo he intentado hacer ese pequeño. Terrible, chico. Pobre mi nariz. ¿Cuántos golpes? Es gota. Ya que no hay insulina en ningún lado, podemos descartar esta opción. Entonces, diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es mucho más frecuente y a diferencia del tipo 1, en esta variante sí se produce la insulina en el páncreas. El problema es que, por alguna razón, los receptores de insulina de las células no parecen captar la presencia de la hormona y una vez que los tejidos dejan de responder como es debido, las células beta comienzan a secretar más insulina, lo que termina provocando un desgaste y la producción de insulina termina reduciéndose de todos modos. Y sucede un fenómeno al que se le... Estamos viendo un video de biología. ...llama resistencia a la insulina. Además, la diabetes tipo 2 es difícil de detectar a tiempo, pues es una enfermedad que avanza lenta y gradualmente, por lo que muchas veces se da su detección cuando la salud del paciente se ha deteriorado considerablemente, lo que puede complicar más la misma enfermedad. Los síntomas son muy parecidos al del primer tipo, aunque en este caso también se liga mucho a la aparición de obesidad. La diferencia es que si se detecta este tipo de diabetes a tiempo, es mucho más fácil controlar el nivel de azúcar en la sangre con una dieta baja en calorías, así como realizando ejercicio físico regular, incluso con medicamentos que aumenten la sensibilidad a la insulina... Igual está bueno escuchar esto para que así tome conciencia y deje de comer dulces al estúpido. Hay días que sí, me paso bastante, chat. No, no, no. Miedo me da. Hay que comer más sano. ¿Ustedes son dulceros o saladeros? Te vas a morir, cabrón. Yo tomando coca mientras veo el video. Coca-Cola dirás. Soy un pero. Y ahorita no puedo comer dulce. Saladeros. La mayoría de las veces. Una buena hamburguesa o una buena torta de chocolate. Mi padre, por ejemplo, le gusta el dulce normal, pero en general no. En el sentido de que se embute muy rápido. ¿Cómo que hay que comer más sano? ¡Más sano! ¡Habla bien! ¡Escucha bien! ¡Límbiate el asqueroso oído que debes tener! Quiero decir eso por los bits. Crazy Psycho. Este. Voy a empezar a comer más normal, chicos. Es que por ratos... También me pido mucho sushi o makis. ¡Oh! Es que son riquísimos. Pero eso no hace tanto daño que yo sepa. Eso es normal, ¿no? Ahora, las alitas barbecue. Dulce potente, ¿no, gente? Cuidado, ¿no? ¿Qué de las alitas barbecue? No te antojes. Esa huevo. El barbecue sí te joden, ¿no? Cuidado con eso. Hablemos de comida. ¿Por qué no? A la raza de sushi le ponen mucha azúcar. ¿En serio? A mí me sale salado. Pero el barro aquí es dulce. Repórtenlo por antojar. Ya me dio hambre. Pues come. O la presencia de glucosa en la sangre. ¿Te suena familiar? Este tipo de diabetes es mucho más probable. Y puede que se le haya detectado la enfermedad a tiempo a Sportacus. Y por eso es que lo vemos ser tan estricto con su régimen de alimentación y actividad física. Para mantener siempre controlada su glucosa. Yo gano el plátano. ¿Qué hace? ¿Es el plátano que lo rompe y empieza a tragar las partes por separado? ¿Qué? De manera similar al anterior ejemplo, tampoco lo vemos tomar algún fármaco. Y hasta donde sabemos, Sportacus jamás tuvo problemas de obesidad. Ojo, el barbecue. Vengan de A1. Es solo ketchup ahumado. ¿Saben? A mí el ketchup no me gusta. Pero el barbecue sí. ¿Saben? Tan igual. Lo intenté y el ketchup nada que ver conmigo. Nunca te quedes con ganas de comer nada y a nadie. Ese es el secreto de la vida. ¿Qué? Bueno, hay que ser feliz en la vida, supongo. Está bien. ¿Supongo? ¿Lo mato? No, Idre. No lo mates. Pues desde pequeño llevaba una vida sana. Estos últimos factores no descartan la presencia de la diabetes, ya que pudo haberla desarrollado. Y simplemente estar en una fase donde no necesita medicarse constantemente. Y tampoco necesita llegar a ser obeso. Lo que vuelve probable que Sportacus sí tenga problemas de este calibre, que lo obliguen a llevar a cabo su vida sana, incluso si no quisiera hacerlo. De hecho, su dieta balanceada y sus rutinas diarias podrían ser un argumento suficiente para enlazar ambas cosas. Pero sucede que cuando come manzanas de azúcar o algún dulce, su reacción es exagerada. Sospechosamente exagerada. Además, cuando eres diabético, tienes que tener mucho cuidado con tus heridas. Ya que los vasos sanguíneos suelen dañarse como un daño colateral, lo que provoca que el flujo sanguíneo sea deficiente. Y por ende, la cicatrización no sea la mejor. Eso lleva a varios pacientes a perder extremidades si no son atendidos de manera eficiente. Y si... ¡A la mierda! Ok, chat, ¿saben qué? Los dulces a la mierda. Me estoy asustando, chicos. Chicos, chicos. No quiero ser diabético. Vienes torte de chocolate. Más poder se la abraza. Sí, 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 sí. No, 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 no. Yo igual. Si tenemos en cuenta que Sportacus se arriesga constantemente a sufrir muchas heridas, o que se ha llevado buenos golpes al que ha tenido las trampas de Robby y no parece presentar heridas, me hace pensar que tal vez no tiene una diabetes como tal. Aparte... Pero si estoy salado en la vida, ¿debo comer dulces para contrarrestar la suerte, no? Así no, así no creo que funcione. Así funciona, gente. Me parece que estás mezclando conceptos. Aparte de que sus dulces sanos son frutas, que come todo el tiempo y si bien la fructosa puede ser beneficiosa, si tienes diabetes también debes regular el consumo de la fructosa, pues también produce resistencia a la insulina. Y el punto que destruye por completo la teoría es que siempre se mejora automáticamente de su estado de debilidad al comer una fruta. Entonces es imbécil y esto... ¿Qué le pasa? Eso pasaba tan bien. Lo que simplemente no debería pasar. Debería tomar metformina o inyectarse insulina o epinefrina o algo así. No comer una manzana. Entonces... Bueno, al parecer moriré a los 33, pero de esa edad murió Jesucristo así que no es tan malo, supongo. No hombre pájaro, no te sobrepases con las comidas. Lo más normal, chicos. Bueno, jugamos como sean felices, solamente no vi algún extremo u el otro. O sea, hay gente que está gorda y viven hasta súper ancianos, o sea, normalazo. El tema es que saben comer bien para no joderse el estómago. O sea, tú. ¿Por qué yo? No estoy tan gordo. O sea, puedes engordar, por ejemplo, a comer comidas ricas, pero... Todo el rato, supongo. Pero me refiero a comidas normales, platas normales. Un tallarín, un bistec. No, una torta. ¡Locura! Un púe de la grasa entero. Una pizza familiar. ¡Mierda! No, esas huevas, no. Porque, joderas, el riñón, el estómago, yo qué sé. Le doy un huevo. Si no tiene diabetes, ¿por qué se pone tan débil apenas ingiere azúcar? ¿Qué le pasa? Pero nada le sirve tener un estómago sano si por el elevado peso les destroza las rodillas. Eh, claro, o sea, ningún extremo es bueno. O así, no comer una manzana. Entonces, si no tiene diabetes... Miren cómo se pone, ¿qué fue? Vean los frames. Es, ¿por qué se pone tan débil apenas ingiere azúcar? Estuvimos investigando otras posibles afecciones relacionadas con la ingesta de azúcares, pero la gran mayoría nos llevaron de vuelta la diabetes y la resistencia a la insulina. Y hasta llegamos a explorar otros padecimientos, como la galactosemia, que se produce cuando el cuerpo no metaboliza bien la galactosa, que se encuentra en los productos lácteos. O la fructosemia, que es una intolerancia a la fructosa. Ambos quedan, obviamente, descartados, ya que claramente las frutas y la leche son parte de la dieta de Sportacus. Pero tampoco puede ser una reacción alérgica al azúcar común, ya que, aunque la intolerancia a la sacarosa es real, tener ese problema le impediría comer frutas, porque la fructosa también afecta a las personas con esta condición. Lo que me puso a pensar, porque como ya sabemos, Sportacus mejor... ¡Falló! ¡No! Jete, Sportacus, mi ídolo, dicen, en la infancia, no apuntó mal la uva. F chat, no demostró. ¡Bum! ¿Cómo le habrá dolido? Terrible. Como ya sabemos, Sportacus mejora automáticamente al comerse una fruta. ¡Se metió! ¡Mierdia! Automáticamente cerró su boca. Ah, apuntaron los niños. Ah, Sportacus estaba desmayado y los niños llevaron una fruta. Lulia investigando durante meses el comportamiento de la salud humana todo para que un random argumente con... Es una caricatura, mijo, no esté chingando. El creador viendo el video de Lulia, ¡ah, yo hice eso! Ese es el lore de la explicación. ¡Mierda! ¡Tan genio soy! Porque la fructosa también afecta a las personas, mejora automáticamente al comerse una fruta. Tal vez la respuesta no está en la reacción hacia el azúcar como tal, sino a los aditivos que se encuentran en las manzanas o los dulces que Roby le da a Sportacus. Esos ingredientes más allá del azúcar que se encuentran en todos los dulces, pero no en las frutas. Los dulces autoprocesados de Roby, como las manzanas... De hecho, el creador es el mismísimo Sportacus, todo un chat. Lo dijo porque quería dar buen mensaje a los niños. Y un gimnasta con un... ¡Ah! Unos ejercicios espectaculares, monstruosos. ...sanas de azúcar contienen conservantes y aditivos como colorantes o edulcorantes. Y es... ¿Quién de aquí vio a Lazy Town? Varios, ¿no? Pues parece que al final no funcionó porque... No creo... Aquí hay alguien que tenga buen físico, así potente. O todos son flojos. Yo, yo lo vi. Ok. Le hiciste caso a Sportacus. Y sabes hacer ahí tus planchas potentes. Estoy recontra flojo. Estoy como Kratos, te digo. ¡A la mierda! Yo vi, pero soy más palo. Sí, es un informático, así que no. Bueno, el tipo ese por sí sabiendo quién es, es imposible imitarlo. Y tú no estás, es verdad. Pero ustedes siempre me critiquen a mí. Ahora yo les critico a ustedes. Soy rellenito. Estoy flojo también yo. Yo soy una bola. ¡Ah, madre de gente! Estos sí que pueden llegar a producir una reacción alérgica extrema en Sportacus. ¡Oh! Quizás sea alérgico. Es algo muy poco común, pero definitivamente es posible. Cada persona y cada sistema puede reaccionar de manera distinta, por lo que sus síntomas podrían ser tan leves como picazón, enrojecimiento, urticaria, algunos problemas respiratorios o problemas digestivos. Pero, en casos extremos, puede tener un choque anafiláctico. Y esto último encajaría perfectamente con la reacción que tiene Sportacus en cuanto ingiere una de las manzanas de Robby, ya que al sufrir de anafilaxia puede llegar a perder el conocimiento, que es lo que sucede a través de varios capítulos de la serie. Los mejores candidatos para una reacción de ese calibre son los benzoatos. Usados como conservantes y la goma guar, que se usa para espesar distintos alimentos. Y si han registrado ataques anafilácticos en relación a ellos, o de distintas combinaciones con estos aditivos. Ambos aditivos son comunes en dulces. Si Sportacus tiene una alergia extrema o alguna enfermedad secreta que le produzca reacciones extremas a estos aditivos, tiene completo sentido que caiga noqueado al comerlos. Y quién sabe, tal vez le inyecta adrenalina a sus frutas para curarse cuando tiene un ataque anafiláctico. Y por eso anda lleno de energía constantemente. O simplemente la fructosa lo despierta. O también puede que sea un elfo y como consecuencia tenga una biología completamente distinta a nosotros. Pero de eso te cuento otro día. Por ahora... Es un alien. Lo mejor sería quedarse con el mensaje del show sobre el cuidado de tu alimentación para que no desarrolles ese tipo de afecciones. Aunque yo sí me voy a comer una pizza con una coca de litro porque de algo me tengo que morir. Así que espero que este video te haya gustado. No, pero no te mueras tan rápido. Recuerda cuidar tu salud y nos vemos en el próximo video. Adiós. Igual las pizzas terminan su oferta, ¿sabes? Las de Papa John's. Locura. El jueves, ayer. Tuve que pecar, chicos. Bueno. Buen video, supongo. Uy, una pizza que rico. Y más si es con piña. Esa mierda. No, 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 no. Yo, un taco que ayudé. EuchPR fixe cuando cuando te rie ihop. Em assignment. asto.